Hola, ¿qué tal? Monstoles cuenta con grandes jugadores de fútbol, de baloncesto, con grandes gimnastas, atletas, pero sin duda no se quedan a la zaga los que practican deportes que digamos se engloban dentro de las artes marciales, me estoy refiriendo a que tenemos grandes campeones de karate, de judo o de jiu-jitsu y ahí voy, porque vamos a hablar con alguien que ha conseguido en este deporte la cota máxima, me estoy refiriendo a un mostoleño de pro, es seleccionador nacional de jiu-jitsu y ya se encuentra aquí con nosotros, porque además de eso es otras muchas cosas. ¿Qué tal? Él es Eusebio Sánchez, bienvenido. Hola, buenos días. Como digo, la cota máxima cuando uno practica un deporte es ser seleccionador o ser campeón del deporte, no sé, porque hay dos vertientes, pero claro, de la misma manera es llegar al éxito, es llegar a lo más alto, porque bajo sus premisas se mueve todo el jiu-jitsu ahora mismo en el territorio nacional. Sí, la verdad que el competidor quiere ser campeón del mundo y lo que nos dedicamos a la enseñanza, nuestro máximo logro es conseguir campeones a nivel más alto que se pueda. Yo hasta ahora llevo ya 11 años de seleccionador y hasta ahora he conseguido propios alumnos míos, dos campeones del mundo. Mostoleñas además, por cierto. Sí, además también. Y otra parejita de chico y chica que han conseguido ser campeones de los World Games. Independientemente de eso, pues el bagaje con el equipo nacional, vamos renovando gente y bueno, pues tenemos bastantes medallas, tenemos un buen palmarizo. Pero ¿qué es el jiu-jitsu? Vamos a ir desde lo más básico ya a lo obvio incluso que es su faceta como seleccionador nacional, pero muchos quizás se encuentren despistados con esta especialidad deportiva. ¿En qué consiste? Bueno, el jiu-jitsu fue la primera de las artes marciales que se creó. Los samuráis en el antiguo Japón, cuando se quedaban sin armas, pues ellos tenían que poder seguir defendiéndose y ganando el combate o matando al adversario. Entonces aprendieron a hacer una lucha sin armas. Eso fue pasando con los siglos y a continuación, pues hubo varios maestros, entonces cada uno tenía una escuela cerrada. El de Gigorokano, pues creó el judo. Hubo otro maestro que se quedó con la parte de ilusaciones y creó el aikido. Otro se quedó con la parte de puñetazos y patadas y creó el karate. Entonces es una mezcla de judo, karate y aikido. Es lo que es la defensa personal que lo conoce todo el mundo. ¿Y también utilizar armas como en otras especialidades? No, bueno, se utiliza, no se utilizan armas, pero sí te enseñamos a defenderte de ellas, por lo cual sabes manejar un bastón, sabes manejar el cuchillo, se hace trabajo de katana, defensa de pistola, etc. ¿Cuánto tiempo practicaron en su caso el jiu-jitsu? Pues mira, yo empecé a practicar, empecé en judo, yo soy judoca también, y empecé en judo con 8 o 9 años, en un gimnasio de aquí de Móstoles. Bueno, pues fui subiendo para arriba, luego empezamos a practicar también jiu-jitsu y hasta ahora. ¿Y por qué se ha quedado ya con esa especialidad, con el jiu-jitsu? ¿A qué le reportó usted? Bueno, sigo haciendo las dos cosas, mis alumnos siguen practicando tanto judo como jiu-jitsu. Pero bueno, luego decidieron confiar en mí, yo estaba de director técnico en Madrid, y bueno, pues decidieron que me quedase de seleccionadora en el año 2000, me estrené en Dinamarca, y bueno, pues hasta ahora. Llevo esos años y bueno, pues trabajando con ellos, siempre, bueno, pues hay cadencia de medio, no es un deporte como pueda ser el fútbol o el tenis, que tiene unos presupuestos. Exactamente, se ha ido además a los más radicales en el sentido de tener más dinero ahora mismo. Nosotros es completamente amateur, incluso muchas veces nos cuesta dinero, al competidor le cuesta el salir, tiene que dejar trabajo, tiene que dejar cosas para poder viajar. Está claro que sale en muchos casos del bolsillo todo lo que uno tiene que invertir para ser un gran campeón, y en su caso, la verdad es que puede estar batiendo récord, en la federación me refiero a que son 11 años ya como seleccionador, y ya vemos en otras disciplinas deportivas como que alguien esté ahí durante 11 años, es prácticamente impensable. Bueno, pues, hombre, entre yo, pues sí, pasaron 4 o 5 seleccionadores, pues no lo habré hecho tan mal si la federación española sigue confiando en mí. Mira, esta tarde tengo a la española en una reunión para ver ya el calendario del año que viene, o sea que, de momento confían en mí, se van sacando resultados dentro de nuestras limitaciones, y, bueno, en el Palmares ahora mismo somos los cuartos o los quintos a nivel mundial, porque nosotros no podemos competir contra países muy fuertes como es Francia, Alemania, Rusia, que son los que acaparan el gran medallero. Pero bueno, tienen un presupuesto, bueno, quintuplicado al nuestro, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. ¿Cuál es su trabajo real como seleccionador? Porque sí que tenemos la idea de otros seleccionadores, pero ya a nivel de otras disciplinas, como decimos, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, pero creo que supongo también que la labor de un seleccionador de juicio es un tanto diferente. ¿Qué es lo que tiene que hacer, en definitiva, a lo largo del año para poder sacar esos campeones? Bueno, pues en principio ellos hacen su campeonato, los que entran de nuevo, hacen su campeonato de Madrid, tienen que quedar entre los cuatro primeros en el campeonato de Madrid para ir al campeonato de España, los que ya son medallistas del año anterior van directamente al de España, y tienen en principio que revalidar el título de campeón de España. Bueno, este año hemos hecho una salvedad, puesto que estábamos con el tema ya de la crisis y había que mover las cosas de otra forma, entonces hemos hecho que, bueno, que pudiesen viajar o salir, costeándoselo ellos, pues un segundo, un tercer medallista dentro del campeonato de España. Y este año, pues mira, un chaval de Valencia se fue al Villa de París, se quedó tercero en Madrid, en el campeonato de España, se fue al Villa de París y se quedó media de plata en el Villa de París, que es un pre-europeo, y luego en el campeonato de Europa pues hemos vuelto a quedar plata, o sea, es un nuevo fichaje que hemos cogido, y luego, pues bueno, el resto del equipo nacional tenemos figuras consagradas en él, como fanático Javier García, que bueno, es un chaval que ha conseguido prácticamente todo. ¿Un vecino de Leganés? ¿Es el que es vecino de Leganés? La clases en Leganés, ¿no? Que también es de la zona sur, que hay que destacarlo. Sí, él y su mujer, los dos son competidores, están los dos en el equipo nacional, y bueno, ellos dan en el pavión Europa de Leganés, han quedado en varios sitios, clases y tal, y bueno, pues ese es el mayor exponente que tenemos, ¿sabes? Bueno, y supongo que luego estarán los entrenamientos específicos de la selección española, ¿no? Después de eso, pues bueno, tenemos entrenamientos abiertos, empezamos, mira, por ejemplo, ahora vamos a tener uno de tres días, empezamos el lunes por la tarde, estaremos hasta el miércoles, y luego en septiembre volvemos a retomarlo, cuando ya uno queda campeón de España, pues bueno, ya empezamos a hacer concentraciones con ellos, ellos normalmente entrenan en sus gimnasios, entonces les das un poquito las pautas a seguir, pues oyes, tienes una cadencia en esto, en esto otro, ya se mira con quién creemos que le va a tocar, para que, pues se trabaja muy bien en la parte de ATEMI, de puñetazos y patadas, bueno, pues hay que bloquearle así, cogerle de otra forma, un poquito dentro de nuestras limitaciones, como te he vuelto a decir que somos amateur completamente, pues intentar sacar el máximo posible. Es más difícil quizá el, no el trato, pero sí el trabajar con todos estos chavales, me refiero a que cuando uno tiene sus alumnos, los pule desde el principio, ¿no?, los moldea a su imagen y semejanza tal y como se cree que es lo mejor, pero claro, cuando llegan hasta ti, digamos que todo es diferente, porque ya llegan pues con sus vicios, sus manías, y es difícil decirle a alguien, oye, por aquí vas mal, cuando antes a lo mejor nadie se lo había dicho. Bueno, tú le das unas pautas y unos consejos, hablas también con su entrenador y le dices, oye, le debes hacer trabajar más esta parte que está un poco más flojo, o sea, nosotros en la concentración lo que le hacemos es que haga pues entrenamiento, mucho combate, cómo va de fondo, etcétera, etcétera, ver situaciones concretas, si tiene cadencias en alguna parte le machacamos más por esa, pero bueno, no lo que sí es que le damos las pautas luego a su entrenador personal, que es con el que va a estar durante eso, para eso, luego a la próxima concentración le vemos, igual que a algunos cuando, sobre todo cuando en Madrid no hay problema, el 90% del equipo nacional es de Madrid, pero los que te vienen de provincias, pues entrenan algo menos, entonces se lo dicen a su entrenador, y en la próxima concentración si le ves que no ha evolucionado, pues tienes que descartarle. Qué pena, sería una pena, ¿qué tiene Madrid entonces? ¿Por qué tiene tan buenos practicantes de junio? Sí, hay muchos practicantes tanto de judo como de yu-jitsu, y bueno, pues se dice de la cantidad, se saca un poquito, puedes escoger, aunque bueno, tampoco es una ciencia exacta, hay en sitios donde hay poca gente y te despuntan una persona por sus cualidades y ya está, pero bueno, aquí tienes más gente para, ellos tienen más gente para competir, para moverse, para verse, no están siempre con los mismos, y bueno, en Madrid ya sabes que es otro mundo, no es como una provincia pequeñita. Hay más medios, quizá también es donde más oportunidades tienen los que practican este partido. Sí, tenemos más oportunidades, pero igual que, por ejemplo, en una territorial pequeña, pues si tú haces un campeón de Europa, un campeón del mundo, puede ser Dios, en Madrid es uno más, aquí salen muchos campeones. Bueno, pues ahí están esos campeones de la mano de nuestro invitado de usuario seleccionador nacional, que por cierto tiene un gran equipo, porque no estamos hablando de dos ni de tres practicantes, sino de un grupo bastante grande. Sí, el equipo nacional son seis competidores masculinos en combate, cuatro chicas en combate, que son diez en lucha, y luego hay tres parejas, en total son dieciséis, una pareja masculina, femenina y mixta. El equipo nacional completo lo forman dieciséis personas. Ahora va a entrar una disciplina nueva, que es de, parecida al Brasilian, de Neuaza, ahora yo voy a Italia al mes, ahora primero de mes, y bueno, pues se va a meter a esa modalidad nueva, y bueno, pues tendrá sus pesos, y también será algún competidor más, seguramente. Éxitos, lo ha dicho, los ha tenido y muchos durante estos once años que está siendo seleccionado, pero también recientes, porque acaba de venir del Campeonato de Europa, hace poquito tiempo, y nada más y nada menos que se han logrado ocho medallas. Sí, ocho medallas en el Campeonato de Europa, y bueno, pues muy bien, porque bueno, ahora con el baremo nuestro, pues tenemos que nos consigue medalla de Campeonato de Europa, es el que llevamos al Campeonato de Mundo, porque no disponemos de, ni de Neu, ni de tantos medios. Entonces, mira, los chicos han esforzado, y ha habido ocho, alguno más se me ha quedado quinto, que veremos si lo podemos repescar. Pero, en principio, ocho medallas hemos conseguido, que serán las que llegamos a Colombia, a Cali, en octubre. Que ya está ahí, a la vuelta de la esquina, ya es la gran cita del año, supongo, ¿no? Sí, además, el Campeonato del Mundo de Cali, es una prueba que hacen ellos allí, porque en el 2013 van a ser los World Games allí, que son los Juegos Mundiales de Deportes, de deportes que no son olímpicos, están en puertas, y bueno, pues es su prueba. Entonces, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, puntúan, porque a eso no van los ocho mejores del mundo en cada peso, o sea, y no puede ir cada país. Y bueno, normalmente siempre estamos, para eso se hace cada cuatro años, siempre estamos con seis, siete, cinco competidores que pueden ir a los World Games. Y de todos esos grandes campeones de Europa que han resultado, bueno, medallistas más que campeones de Europa, ¿hay algún vecino también de la zona sur? Ahora mismo no, pertenecen a Madrid, y eso. Hay una pareja de dúo masculino, que bueno, uno de los chicos vive en Galipo, los otros, como te he dicho, están en Leganés, María ha quedado medalla de plata, hay otras dos medallas de plata de dúo femenino que viven ahora mismo en Parla, sí, son de la zona más o menos sur, pero bueno, hay de todos los lados. Hay otro chaval de Valencia, una chica también de Canarias. ¿Y en Madrid hay afición? O sea, en Madrid, perdonemos, ¿tú les hay afición y grande? Porque también eres profesor aquí, en esta localidad de colegios y en un gimnasio. Sí, bueno, pues oye, vamos poquito a poco, yo a todos los críos empiezan conmigo haciendo yudo, y bueno, pues cuando van siendo ya, llevan un par de años practicando yudo, pues empiezo a meterles la parte de yudis, así que van haciendo un poquito las dos cosas. Y luego, pues en Navalcarnero, pues tengo a yudis como asignatura en un colegio privado, en el Villa de Grilla. Allí lo tenemos a nivel curricular, y bueno, pues ahí, bueno, tenemos... Qué curioso, que esté dentro de la propia disciplina del colegio. Sí, en yudo hay algunos colegios que sí que lo tienen, pero yo soy el único en España que lo ha conseguido de momento. Ando detrás de otro colegio en Navalcarnero, que lo tenemos de momento a nivel extraescolar y el 6 Concepción, y seguramente también lo haremos con el tiempo. Claro, porque ¿qué reporta entonces para los niños? Si han considerado en este colegio, que debe de estar incluso en el propio currículum del niño, ¿qué consideráis que reporta, qué beneficios? Tanto yudo, karate, yudis, cualquiera de las artes marciales, lo que reporta pues a los críos es...